Nuestra intención de revertir ese proceso, de ir a un esquema de congelamiento de tarifas, por lo menos por 180 días, pero que eso iba a depender de las precisiones que nos dé el Gobierno Nacional y también de la situación en la que encontremos la empresa. La empresa ha sido deficitaria en 3.000 millones de pesos durante el año 2019 y las proyecciones para el 2020 en este contexto es que esa situación se complique. Por lo tanto, insistimos, ratificamos nuestra convicción de poder congelar tarifas, no solamente en lo que refiere la EPE, sino en general, pero indisolublemente tenemos que ligar esta cuestión a la posibilidad de que el Gobierno tenga herramientas que le permitan reasignar partidas, que le permitan analizar e interrumpir algunos contratos que se consideren no prioritarios y esas herramientas son las que le hemos planteado en su momento a la legislatura y que el Gobernador va a volver a plantear que tienen que ver con la Ley de Emergencia Económica, con la Ley de Necesidad Pública, como la terminemos llamando. Así que esa es la relación, es una relación en este contexto clara, indisoluble, necesitamos para poder avanzar en esta idea de congelamiento de tarifas por lo menos por 180 días, que se trate, que se debata y que se apruebe la Ley de Emergencia Económica en la Provincia de Santa Fe. ¿Una empresa que han encontrado con un déficit que esperaban o se sorprendieron? No, no esperábamos este déficit. No, no esperábamos este déficit. Y bueno, a ver, las crisis no están para llorarlas, dijo el Gobernador, están para enfrentarlas. Lo que estamos haciendo es trabajar ya en un plan de acción, estamos reformulando el presupuesto, porque también la realidad es que el presupuesto aprobado por la legislatura contiene para la EPE un presupuesto de casi 51.000 millones de pesos equilibrado. Lo que nos dice la gente del área comercial, que está trabajando, es decir, la estructura gerencial de la empresa, es que ese presupuesto tiene sobrevalorados los ingresos entre 6.000 y 7.000 millones de pesos. Con lo cual, ahí está el incremento del déficit que estamos previendo para el 2020, que además ese presupuesto no contiene paritarias.